Te agradezco que me hayas traído Eduardo, había oído hablar maravillas acerca del enmascarado de Blas. ¿Qué fue de? Murió Meche Carreño, bella actriz que levantó pasiones en los años 70 y 80. Como si se tratara de cumplir la maldición de los tres, otra noticia ha impactado al medio del espectáculo, al anunciarse el sensible fallecimiento de quien fuera todo un ícono de la sensualidad en los años 70 y 80, la bella Meche Carreño a los 74 años de edad víctima de cáncer de hígado. La noticia fue confirmada por su sobrina María de Lourdes Newton. A ese primer anuncio se sumaron otros más, quienes no dudaron en enviar sus condolencias a sus familiares y amigos. El fallecimiento se dio en un hospital de Estados Unidos luego de que fuera internada por una anemia que presentó, pero aunado al cáncer de hígado que padecía, perdió la batalla este jueves 21 de julio del 2022. La bella actriz nació en Minatitlán, Veracruz, el 15 de septiembre de 1947. Su nombre completo era María de las Mercedes Carreño Nava. Desde pequeña mostró su inclinación por el arte dramático, por lo que, durante su adolescencia, se mudó a la Ciudad de México para estudiar en la Academia Andrés Soler de la Anda. Pronto destacó en el modelaje, donde se le empezó a conocer como la chica del mono quini, pues impactó al público por su larga cabellera, esbeltas piernas, bellos labios, cuerpo de adolescente y gran sensualidad. Su debut en el teatro lo hizo bajo la dirección del maestro Carlos Ancira, en la obra El hombre y su máscara. Poco después incursionó en el cine, en pequeños papeles, en cintas como Especialista en Chamacas de 1965, junto a Enrique Guzmán, Javier Solís y Germán Valdés Tintán. En 1967 filmó El varón Brácula, donde compartió créditos con Santo el enmascarado de plata, Fernando Oces y Andrea Palma por mencionar algunas cintas. Pronto decidió ponerse al frente de proyectos con la creación de la productora Uranio Films, que fundó con su primer esposo, el empresario y fotógrafo José Lorenzo Sacani Almada, donde él producía y ella escribía las películas. En 1967 filmó Damiana y los hombres, junto a Jaime Fernández y Enrique Rocha. En 1969 trabajó en Andante, con Guillermo Murray y Graciela Doring. En 1971 participó en La Sangre Enemiga, con David Reynoso y Juan Miranda, así como La Inocente de 1972, junto a Lilia Michel y Sara García. Fueron proyectos de esta productora, en los que Meche Carreño reafirmó su imagen de símbolo sexual, una actriz rebelde para los cánones de la época. Después de varios éxitos y fracasos en la pantalla grande, además de tener a su primer hijo, José Sacani Meche se divorció. En 1974 tuvo la oportunidad de trabajar con Emilio el Indio Fernández, quien supo retratar la belleza y sensualidad de Meche en el filme La Choca, en una escena donde ella sorprende nadando al desnudo en un río, para después perderse entre la naturaleza, con su larga cabellera y su piel morena al descubierto, lo que le valió ganar el Ariel a Mejor Coactuación en 1975. En 1974 incursionó en la televisión de la mano de Valentín Pimstein, protagonizando la telenovela Siempre habrá un mañana. En 1975 filmó La Otra Virginidad, cinta que Meche protagonizó junto a Valentín Trujillo, dirigida por Juan Manuel Torres, quien se convertiría en su segundo esposo en 1976 y con quien tuvo a su segundo hijo, Juan María Torres. Si tantas ganas tienes de un macho, ¿por qué no te vas a la calle y te buscas uno y dejas a Miguel en paz? Con su esposo, Juan Manuel filmó La Vida Cambia de 1975, El Mar de 1976 y La Mujer Perfecta de 1977, obras con una fuerte carga erótica. Uno de sus últimos trabajos en el cine nacional fue en el Noa Noa con Juan Gabriel y Arleth Pacheco, donde se le recuerda por un baile muy atrevido y sensual ejecutado mientras el divo de Juárez interpreta He venido a pedirte perdón. En 1979 se divorció de Juan Manuel, motivo por el que Meche se fue a vivir a Estados Unidos. En 1980, Juan Manuel Torres murió a sus 41 años en un accidente automovilístico. Esto causó un gran golpe emocional a Carreño y la obligó a hacerse cargo completamente de su hijo, por lo que decidió radicar un tiempo en París y posteriormente en Estados Unidos. Solo regresaba a actuar a México esporádicamente. Luego de estar en Estados Unidos por algunos años, viviendo de su carrera como argumentista y productora, vino la segunda tragedia que acabó con la faceta de actriz de Meche. Y es que su hijo Juan María Torres falleció también en un accidente automovilístico que ocurrió en Nueva York en 1988. Según comentó la propia Mercedes, este acontecimiento fue tan fuerte para ella como madre que decidió retirarse completamente de la escena pública y se dedicó a escribir. De este golpe, nunca se pudo recuperar, según ella misma lo manifestó. Ha hecho mi vida, realmente me gusta. Está bien. Y a pesar de que se preparó en años recientes para volver al cine, en sus últimos días se dedicó al activismo ambiental y quería escribir un libro para niños. Lamentablemente ya no pudo cumplir ese sueño. Descanse en paz, Meche Carreño.